Los consejos despedirán un reglamento interno para su buen funcionamiento. Es por ello que la corporación en Urrao tomó la iniciativa a través del proyecto de acuerdo de rogar el acuerdo número 002 del 06 de marzo de 2017 y adoptar un nuevo reglamento interno del Consejo de Urrao, Antioquia. Ya hoy cumplimos tres días con una capacitación con la Confederación de Concejales, con FENACOL, para darle trámite y abrogar el acuerdo municipal 002 del 6 de marzo de 2017 que es nuestro reglamento interno y hacerlo uno nuevo porque nosotros sabemos que las leyes y las normas están cambiando cada día y están saliendo sentencias nuevas. Entonces es una herramienta jurídica para el Consejo Municipal y para hallar el buen curso de este. Donde los concejales todas sus lagunas, sus preguntas, les han quedado respuestas, se les ha dado respuesta, han quedado satisfechos, hemos aprendido todos y la verdad es una herramienta muy interesante que va a dejar el presidente de este año para este Consejo Municipal, ya que el conocimiento para los concejales es la herramienta yo diría más valiosa que puede hacer una mesa directiva o un presidente para que los municipios progresen porque los concejales son los que toman las decisiones más importantes de su municipio. Resulta pertinente la adopción de estas nuevas disposiciones dado que la reglamentación a nivel nacional también acoge nuevas normatividades por lo que es necesario ir a la par de estas políticas y de esta forma evitar ambigüedades que afecten las funciones de la corporación. Primero se está engrosando nuestro reglamento interno que me parece un gran acierto pero también entonces tenemos que desaprender que es mucho más difícil que aprender y aprender las maneras legales y jurídicas de cómo se deberían hacer las cosas entonces estamos en ese proceso estamos aprendiendo, capacitándonos de una persona que es una institución en el tema entonces muy contento por el conocimiento que se recibe. se dan cuenta que las herramientas que se dejan hoy a este consejo municipal son tan interesantes en el sentido de que muchas cosas que de pronto se hacían o se venían haciendo por costumbre se están corrigiendo a través de la ley y la normatividad. El consejo como corporación pública debe fijar requisitos y procedimientos que garanticen todos los principios de legalidad y transparencia que incluyan entre otras las normas referentes a las comisiones a la actuación de los concejales y la validez de las convocatorias y de las sesiones.